Un poco las personas interesadas en recuperación de información aquí en la Facultad de Ciencias de la Recomunicación y en conocer un poco a los grupos españoles que trabajan en estos temas. No hemos podido reunirlos a todos, sino a su vez nos querido, pero sí al menos yo creo que hay una motiva y excelente representación de los grupos aquí esta tarde con vosotros. Algunos de ellos ya los conocéis porque han impartido la ponencia, con nosotros, entonces empezamos por Félix Averdejo que acaba de hablarnos ahora de las medidas de evaluación o Félix Cachera que habló el primer día de los modelos clásicos de recuperación de información o Jesús Vilares que nos habló de los modelos probabilísticos o Carlos Figueroa de Salamanca que nos ha hablado también del modelo vectorial. Entonces, como veo, muchos de ellos ya los conocéis y, en consecuencia, no necesitan mayor presentación. Quizás Juan Manuel Fernández Luna que viene desde Granada, es el que llega, de alguna manera hay que introducirlo para que lo conozcáis, es la que lece a un grupo de investigación en recuperación de información que viene de Granada y yo creo que los demás... Ah, bueno, perdona, no me mireis así, no me mireis. A Manuel Vilares Ferro que es hermano de Jesús y que también trabaja desde la Universidad de Vigo, en este caso, en un grupo también de recuperación de información. Entonces, yo lo que les había un poco pedido, dado un poco la situación del grupo de recuperación de información aquí en la competencia, es que nos indicasen, porque nos vendría a nosotros muy bien saber exactamente qué están trabajando ellos para nosotros tratar de aprender lo máximo posible sobre cuál puede ser un área de investigación que nos pueda a nosotros venir bien. Entonces, pensando un poco en esa posibilidad, yo les había pedido a ellos que inicialmente nos hiciesen una pequeña presentación sobre cuáles son sus líneas de investigación actuales, más o menos las principales, si tienen varias, y luego que nosotros les hagamos preguntas sobre, por ejemplo, sugiero, pues, cuál de ellas podría ajustarse un poco mejor a nuestras necesidades, ¿no? Pues entonces, en el orden que vosotros estiméis más oportuno, os cedo la palabra. Bueno, modero yo entonces, queréis que, venga, pues entonces, por favor, Carlos García Figueroa, voy a ir, voy a ir, si no hay problema. Un rato, un teclado, un rato. Gracias. 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 Este es uno de los cinco puntos que tenemos ahí. Hacemos cosas de análisis web y para ello, pues, aplicamos técnicas de categorización de páginas web que nos permiten seleccionar aquellas partes sobre las cuales podemos hacer algún tipo de cosas, ¿no? Es una de las cosas en las que estamos trabajando. Por otro lado, trabajamos en lo que se denota generalmente como recuperación robusta, humanitariamente aplicando técnicas de expansión, de consulta, normalmente es una de las tareas del FLEF, que han nacido más felices hace un rato, en las cuales participamos desde hace ya algunos años. También somos de los poquitos participantes dentro del FLEF en la tarea de la pista de la recuperación web y en los últimos tiempos, pues, hemos hecho algunas cosas sobre ello. Y, más recientemente, estamos intentando aplicar técnicas de castering para mejorar la recuperación de páginas web, de la recuperación que producen los buscadores convencionales. Bueno, como he dicho antes, a lo que se refiere a análisis web, pues, estamos poniendo a punto, hemos puesto a punto programas que recolectan páginas de manera automática y que lo hacen actualmente con mucha latidez y también programas que son capaces de implementar sistemas de selección de filtradas de páginas a través de técnicas de categorización, a la que damos solamente con las que nos interesa. Este tipo de técnicas, pues, nos están permitiendo colaborar con otros grupos interdisciplinares que estudian diversos aspectos de la web o de determinadas partes de la web y demás. Con lo que se refiere a lo que se conoce como recuperación robusta, lo que se trata es conseguir niveles de eficiencia en la recuperación, que sean estables incluso en aquellas consultas que normalmente funcionan muy mal, que se obtienen niveles muy bajos. Nosotros lo hacemos aplicando técnicas de expansión de consultas que he mencionado, tanto en ambientes monolingües como multilingües, y como he dicho antes, pues, es una de nuestras líneas de participación en el CLEP. Por lo que se refiere a la recuperación web, en los dos últimos años en el CLEP, en esta tarea hemos participado, básicamente, bueno, pues, a un sistema que lo que hace es recuperar, no páginas web, sino fragmentos, de trozo, de páginas web, que son útiles, o que se consideran útiles para determinados usos. Por ejemplo, para los que trabajos son un determinado tema y demás. Bueno, es una tarea compleja en la cual se parte de algunas fuentes que se conocen y en la cual tenemos que obtener nuevas páginas, en las cuales podamos obtener fragmentos que teóricamente se puedan directamente cortar y pegar, incluir, en el trabajo que se está haciendo y además, es una de las líneas de magnificación en el CLEP, que no he mencionado antes. Y, finalmente, pues, hemos leído recientemente algunas tesis doctorales, seguimos trabajando sobre el tema de aplicación de técnicas de clustering a la recuperación de páginas web. La idea es mejorar los resultados que nos ofrezcan los buscadores convencionales, en Google, en Google, en Google, como todos estos, aplicando a las páginas que nos devuelven técnicas de este tipo que nos permiten desechar resultados, páginas no relevantes, y que nos permiten subir o acceder de manera rápida a páginas que sí son relevantes sin necesidad de ir viendo el usuario, uno tras otro, todas las páginas que un buscador ha encontrado. La aplicación de este tipo de técnicas incluye, pues, la utilización de una serie de interfaces visuales que permiten al usuario navegar por los programas de clusters que se ha generado y demás. Y ha generado, lo que estamos comprobando, que son técnicas que producen muy buenos resultados, especialmente cuando las preguntas, cuando las consultas tienen un nivel grande de ambigüedad. Páginas que normalmente Google, cual que sea, encuentran a posición 700 o 800, mediante este sistema, el usuario accede rápidamente a ellas con un par de clics, explorando un par de niveles, en un nivel sencillo, mientras que de otra manera probablemente no había llegado a verlas nunca. Y, básicamente, de manera muy rápida, estas son las líneas de trabajo en las que estamos viviendo. Gracias, Carlos. Ahora va a ser Felisa que nos cuente un poco cuáles son las líneas de investigación del grupo de la UNED, del grupo de procesamiento de lenguaje natural y de cooperación. Bueno, la línea, hay dos líneas, una que es la de acceso multilingüe, de inteligencia, de reformación, el sistema de acceso multilingüe para una diversidad de tareas, para hacer síntesis, si les quiere decir que no hay varios documentos, pero que se hace una síntesis de la noticia, o un servicio de la noticia, etcétera. Para sistemas que vengan a la respuesta. Después también los temas que han estado comentando previamente sobre búsqueda, recuperación en sitios de páginas web, sitios multilingües, un poco toda la parte de terminología. Después técnicas de acceso eficiente con técnicas de lenguaje natural. Y luego todos los temas de una vez que has encontrado la información, que es como organizarla para darla al usuario de la mejor manera, visualizarla, con técnicas gráficas sobre el plástico, implementar de este tipo. Esa es una línea. Luego la otra línea, que mencionaba antes, es todo lo que es definir las tareas de la educación. La parte que tiene que ver más con toda la tecnología lingüística, pues hemos trabajado fundamentalmente en crear recursos lingüísticos multilingües, y en el tema de desarrollación semánica. Toda esta tecnología que vamos desarrollando, viene muy condicionada después también por los proyectos que conseguimos financiación. Entonces, ahora mismo tenemos tres proyectos europeos. Uno que es el Mediacur, que es un proyecto... Es un proyecto dentro del Programa de Salud de la Comunidad Conecta Europea. El otro grupo que participa es el grupo español, que es la Agencia Médica de Calidad de Cataluña. Y lo que se trata es de... Actualmente hay mucha información médica en la web, pero hay muchas páginas que no contienen información fiable. Y de alguna manera hay esta agencia que, por así decirlo, certifica páginas con información médica. Pues se trata de ayudar a las personas que tienen que hacer esa certificación de páginas de distribuir o formular páginas con información fiable o de información fiable. Y son... son páginas multilingües, ¿no? Y entonces, las técnicas se hacen como el cárcel crawling, el cárcel filtrado, el cárcel clasificación, el cárcel blastering, etcétera, etcétera. Y luego, pues hay que empezar a los usuarios que ayuden a los... a las personas que vienen a hacer que hacer esta labor manual. Pues, por ejemplo, pues hay... cuando encuentran ciertas tecnologías, pues ya son también... pues un... un síntoma de que aquella página, pues, se me paga de medicinas alternativas, por ejemplo. Y entonces, eso también son... son elementos de clasificación que ellos utilizan un poco para entrar en página participativa o menos... Un poco todo esto, también de clasificación de lenguajes, de lenguajes especializados, para utilizar las páginas en este sentido. Bueno, esto me ha quedado un poco... ¿Muerto? Si puedes cambiar de lado... El otro proyecto es en el dominio cultural, que es en Multimatch. Y aquí de lo que se trata, pues, es hacer acceso multilingüe y multimedia a información de patrimonio. Y entonces aquí, la información de patrimonio es, por ejemplo, cuando he terminado... Tú puedes hacer una pregunta y decir, bueno, que... ¿Dónde hay obras interesantes de Velázquez en Madrid? Y, pues, si quiero ver obras de Velázquez, pues, tengo que ir a donde... A Prado, al Pisen, o a... Entonces, un poco tener toda esa información y que... Escriba, al momento he terminado, pues... O tener una funcionalidad que no queda... Por ejemplo, un... relacionado a que no queda un... Un... de manera normal, ¿no? Pues, aquí... Este es el... El proyecto... Y que, en este caso, nosotros, sin serditos, estamos trabajando, pues... Justamente, en nuestra educación clustering... De... Síguos interesantes relacionados con... Eh... Luego, el... 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 ya os he hablado, el TESMES es un proyecto de CICIP que es fundamentalmente tecnologías, o sea, desarrollar todas estas tecnologías. BABIR es un consorcio financiado por la Comunidad de Madrid de grupos que se dedican un poco a las tecnologías lingüísticas aplicadas a la recuperación de información y organizamos todo un conjunto de actividades en este sentido, tenemos jornadas, tenemos seminarios, tenemos hemos dado un premio también para trabajo de carrera, para temas de tecnología de la lengua y comunicación científica en la web. Aquí están en este consorcio, está el CINDOC, está la Universidad Carlos III, la Universidad Europea, la UTM, la UNED, hay también gente de la Complutense, hay empresas y fundamentalmente se trata de actividades de promoción, generación de nuevos proyectos, seminarios, etc. Y luego hay un proyecto que acabamos también de empezar que no está aquí todavía en el logo, pero sí que tenemos la oferta de una beca, en un contrato por cuatro años, si hay alguien interesado todavía está a tiempo de solicitar hasta el 13 de marzo. Y este proyecto que se llama Catiex, que es por la parte del proyecto más grande, es un proyecto entre el CINDOC y nuestro grupo y es un proyecto para hacer rankings de sitio web, un poco pues con todas las medidas cibernétricas que están que propone el CINDOC y yo, que hasta ahora lo hacían pues una forma bastante artesanal, pues tratar de automatizar lo más posible y hacer un contratamiento lingüístico también para hacer un refinamiento un poco de estas medidas que un poco. Sí, Jesús Milárez, la directora de la Universidad de Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, mi caso, bueno, nuestro caso es el tanto que ponía, porque el punto del grupo en el que yo me encuentro, parte de la Coruña, el poder de Manuel, de facto son el mismo, están estructurados en dos grupos de trabajo, uno en la ciudad griego, el director y el director del total, y es posible que es el grupo de Coruña, que es donde estoy estudiando. Entonces, primero voy a introducir un momento, lo que es el grupo en sí, el portal. El grupo se llama COLE, Compiladores y Lenguajes, y nuestro origen es el temas de compilación, lo que es una parte más informática pura, y procesamiento del lenguaje humano. Desde, por ejemplo, coger textos y etiquetarlos morfosintácticamente, como hacemos en COU, que es el primer paso, es el primer paso necesario para que en algún momento el ordenador llegue a entender el lenguaje humano, como poco a poco hemos ido evolucionando y hemos entrado en más temas, en concreto en el tema de recuperación de información, que puede verse también como una tarea de procesamiento del lenguaje humano, como ahora estamos yendo más allá a temas de extracción de información y búsqueda de respuestas, que es un poco quizás donde sea donde vaya el futuro. Pues quizás Manuel va a mirar algo más respecto al grupo de Olense. En el caso del grupo de Coruña, Coruña está encuadrado dentro del grupo de Lengua y Sociedad de Información, que es un grupo interdepartamental con personal de la Facultad de Informática, como gente también del Departamento de Gallego-Gallego-Portudez y Lingüística, de la Facultad de Psicología. Entonces, nuestras líneas de trabajo son las mismas del grupo general, digamos, y además tenemos también una vertiente un poco más lingüista, entre comillas, por parte del grupo de la Facultad de Psicología, aunque siempre dentro de temas de procesamiento del lenguaje humano por parte del ordenador. Pues en mi caso, yo y Miguel Alonso, que fue mi director de tesis, pues fuimos un poco los que empezamos en temas de recuperación de información, digamos, más fuerte en el grupo. Pues nuestra idea era aplicar temas, herramientas de procesamiento del lenguaje humano al caso de la recuperación de información en textos escritos en español. En concreto, lo que usábamos era temas de lematización, de cara a la normalización de palabras, pues coger una palabra en vez de aplicar stemming, pues aplicar lematización, es decir, obtener lo que es su forma base en el diccionario. Por ejemplo, nombres y objetivos, nombres masculinos singular, verbos infinitivos, etc. Y después también emplear información sintáctica, bien en forma de frases, en vez de indexar palabras, indexar frases, en forma de pares de palabras, o bien también utilizando la distancia entre palabras como una medida de aproximación a esa información sintáctica. Bien, después hemos seguido trabajando, ahora estamos también empezando a meternos en temas de búsqueda de respuestas, en información y también en búsqueda de información interlúrgible. Es decir, hacerla como comentaba Felisa probablemente en inglés, hacer la consulta a un idioma y buscar el resultado en otro idioma. En concreto, uno de nuestros intereses, estar digamos en Galicia, ya hablás allí gallego, era ir más allá incluso del, ya no solo del inglés, sino del español, sino también incluso al gallego y otros idiomas. Entonces, un poco ahora estamos bastante interesados, hemos empezado un poco a movernos en el mundo de la búsqueda de recuperación, de la recuperación de información en web en habla inglesa. Estamos un poco a tocar ese tema. Hemos participado, hemos organizado un workshop a tal efecto con gente de, con fotos lazarines de, bueno, que diría, de Grecia y de Don Tate, de Inglaterra. Y un poco aquí, lo que quería mostraros es... Un poco que veáis, que parece que es una importancia a ese tema, pero sí la tiene. Por cierto, el título en sí lo he puesto en inglés a breve, no en inglés web search, porque para enlazar a nosotros, es un pequeño problema que tenemos en España, el inglés fue un problema. Y hasta ahora la mayoría de las páginas web estaban en inglés, pero eso está cambiando y y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que ahora mismo el 65% de los usuarios en la red no hablan inglés o no es su primera lengua, no lo dominan. Y además, este número está creciendo cada vez más. Porque ahora mismo, digamos que donde tiene más margen para crecer la web sería en Asia, África, y Sudamérica, en donde esos usuarios no buscan su inglés o es existente o no es de un buen inglés. Y eso, ¿qué significa? Eso significa que ellos van a buscar en su idioma. Es decir, que las búsquedas en esos idiomas, no me habla buena inglesa, se han triplicado prácticamente en los últimos diez años. Problema. Los buscadores actualmente están enfocados principalmente al inglés. En español no suele haberle pasados problemas, aunque no es de todo cierto, pero lo dicho, están enfocados principalmente al inglés. Y de esta forma no tienen en cuenta los fenómenos que hay en otras lenguas. Sobre todo, si nos vamos ya a lenguas, digamos, poco diferentes, poco exóticas, como serían, pues, lenguas árabes, asiáticas, etc. ¿Qué significa? Que si seguimos utilizando, digamos, la misma herramienta sin adaptarla a esos idiomas, pues vamos a tener una menor tasa de éxito al hacer la búsqueda y vamos a requerir un mayor esfuerzo para obtener buenos resultados. Por lo tanto, sea necesario estudiar, por parte de las compañías y los investigadores, cómo manejar estos idiomas, cómo ser más efectivos con ellos y también, a la vez, estudiar el perfil y las costumbres de esos nuevos usuarios, porque no tienen por qué ser los mismos que los usuarios actuales. Un ejemplo, este ya surgió en otra charla, es ejemplo de Baidu, que es el buscador líder en China, frente a Google y Yahoo, algo que a nosotros nos puede chocar. Otro caso es, por ejemplo, otro buscador, ahora recuerdo el nombre, que es un buscador subcoreano, que es el líder allí. ¿Por qué? Porque está pensado para su lengua y además tiene, va más allá, él no se queda solo en la recuperación, sino que va a hacer la búsqueda de respuestas. Las compañías tienen que un poco entrar en estos temas, porque es obvio que hay un mercado, en el caso de Baidu. Los investigadores, también las compañías, pues se han desarrollado una serie de foros de evaluación para trabajar en estos idiomas. El original era el TREC, que está centrado en el inglés, pero que también en su momento introdujo, y sigue introduciendo, creo, otros idiomas. El caso europeo es el TREC, del que ya os apropeliza. El caso asiático, ahí ya tendríamos dos, no uno, sino dos, sería el TREC, para, digamos, japonés y chino, y después ahora va a surgir uno nuevo, que es el FAI, que es para lenguas hablas en la iglesia. Claro, un país con más de doscientas lenguas, requiere su propio congreso. Nosotros organizamos en el seguir, que es la conferencia, digamos, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, como para terminar, las estadísticas de la lengua, el perfil y costumbres de los usuarios, y el empleo de técnicas más avanzadas. Nos vemos. Gracias, Jesús. Manuel Vilar Esferro, de la Universidad de Guilherme. Bueno, pues para evitar, solo parme con la intervención anterior, por las razones que has llegado a Jesús, y traes una presentación, por mi parte, pues, un poquito más peculiar que las anteriores. Lo que voy a hacer es intentar decir cuál es la línea de investigación, que la seguimos, en la parte del grupo, que es la Universidad de Guilherme, sobre la temática que ocupan los dos últimos proyectos de investigación que nos han presentado. Entonces, de hecho, el título de la presentación no se corresponde con ninguno de los títulos de los proyectos en cuestión, pero siempre con poco el estilo. La cuestión es en la que nos hemos centrado, no es unidad nueva, pero sí hemos intentado desarrollarla. Se trata de ver el problema de la recuperación de información como un simple problema de protección del conocimiento humano y de esa recuperación automática a partir de texto pleno. Entonces, bueno, he querido poner aquí los nombres de las personas que están más implicadas en los proyectos. Son dos chicas, Miguel Rosy Sara, Edith, que se trata de la investigación automática francés y un servidor. Bueno, una simple producción, no es nada desconocido. El objetivo es procesar de forma natural textos y extraerles el mayor como posible a todos los niveles. Esperar la información, extraerla a un poquito más lejos y hacer busca de respuestas, hacer una pregunta concreta e intentar que el sistema se las arregle para construir una respuesta, digamos, con un formato humano. La motivación es clara, el texto es una plataforma universal de conocimiento y a día de hoy, por vía escrito, también por vía informático, pues es absolutamente disponible a todo el mundo. Los problemas, nuestro compromiso, los objetivos es intentar conseguir estos objetivos, llegar a desarrollar las articulaciones con un mínimo de costes y con un máximo de efectividad. Hasta ahora nada más. Bueno, hay una idea simple en la que está a la base de todo sistema de recorrer de información o extracción o de busca de respuestas, que es intentar explotar el conocimiento que posee el mismo texto y su semántico, su significado. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo. A través de palabras simples, de términos simples, intentar liberar estas palabras, estos términos como operadores vulganos, intentar ir un poquito más allá y buscar la estructura sintáctica, las dependencias que hay entre ellos, o intentar un poco más allá, ir un poco más allá y aplicar lo que todos tenemos en mente, la comprensión misma del texto un poquito más allá de la propia sintaxis y tendencia. Eso está bien, lo sabemos. Una persona lee un texto y está para extraer una conclusión a partir de ahí. Recursos semánticos se han utilizado siempre, no pocas veces son recursos externos, de tipo redes semánticas, no siempre generalistas, muchas veces centradas en un dominio de aplicación determinado. Lo cual, a veces, nos conlleva que cuando tengamos los diminutos de conocimiento nuevos, de alguna manera tengamos que empezar de nuevo el trabajo. Entonces, la idea de los dos proyectos en cuestión es cómo recuperar el propio conocimiento y utilizarlo para poder buscar respuestas, cómo estaría la semántica del propio texto escrito, de forma, si es posible, totalmente automática, prescindiendo, entre formillas, de lo que para bien o para mal puede ser la subjetividad humana. El punto de partida, son las técnicas que, en fin, yo he pedido esta manera de pensar lo bajo, pues en esta, lo que vamos a hablar de hasta el momento en las intervenciones. Ya se ha comentado, la opción léxica, y, sobre todo, un poquito más allá, ir a la operación de tipo sintático, las dependencias que existen entre las palabras y que nos conocemos desde que hacíamos bachillerato. Estas dependencias, estas relaciones entre palabras, describen el significado, de alguna manera, de las frases, del propio texto. Y si somos capaces de representarlo, de refinarlo, y de centrarnos en los aspectos importantes, podría ser una fuente relevante de información para los programas tanto de indexación, primero de las bases documentales, como posteriormente de la recuperación de información. Hay un problema inherente, cualquier persona que haya hecho el análisis sintético, el libro que natural sabe que es muy difícil tener una gramática completa, luego hay que tener una gramática robusta, gramática que solamente se centra en ciertos aspectos, que es coger sobre los resultados principales y, por tanto, el número de dependencias generadas es normalmente mucho mayor que el que realmente nos impacta. El problema está, por tanto, en generar esas representaciones y, además, es coger solamente aquellas que resulten interesantes para la ciudad. De grosso modo, la propuesta que se hace en estos dos proyectos, uno para tratar información de tipo enciclopédico en un ambiente más formal como es los textos botánicos, es el mismo, que sirven para complementar las capacidades en cada línea. De grosso modo, lo que vamos a hacer es, porque es esta acción, es un prototipo, es utilizar un analizado sintáctico en nuestro concepto de metagramática, es una gramática completa, se centra en lo esencial, sobre un modelo sintáctico que, en fin, digamos, no es el más usado en estas lides, que es el modelo de gramática es la función, pero sólo no es una gramática de reglas, es una gramática de árboles, uno puede decir qué árbol le interesa, qué tipo de árboles les interesa, cómo se pega y cómo se detecta en el momento de tomar o decir con ciertas propiedades, uno puede entender que esa información es relevante, o sea, lo que usado para realizar o para localizar la información. Este tipo de analizos sintácticos genera un grafo de dependencias, que luego se filtra, eliminando ambigüedad tanto tipo sintáctico, copias de gramática robustas, como tipo léxico. Dentro de una estrategia que denominamos de error mining, que de grosso modo, si queremos hablar de términos técnicos, es un modelo oculto de marcó, probabilístico, con dos o tres estados. Es un proceso iterativo, grosso modo lo que se hace es, se empieza primero a detectar las dependencias a nivel de sintagas simples, luego a nivel de frases, para detectar las dependencias interesantes a nivel de frases, se utilizan las existentes a nivel de sintagas, luego se pasa a nivel de párrafos, se utiliza la información existente a nivel de frases, de manera que en cada vuelta de iteración yo sea capaz de detectar información adicional para eliminar las dependencias anteriores de informaciones que puedan no ser interesantes. Es un algoritmo con un punto fijo en un momento dado, decide que no hay nada más que aprender, y entendemos que la información es significado, por ejemplo, en lo que el algoritmo de sí se ha encontrado. Tiene una fase previa, para iniciar el proceso iterativo, que es un analizador, que es un tipo de estructura de conocimiento generada, básicamente una ontología, más o menos compleja, dependiendo del tipo de texto utilizado. En el caso botánico, por ejemplo, se pronuncia para muy buenos, en el caso de textos económicos, en fin, bien es cierto que es un prototipo más reciente, los resultados son menos buenos, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, primero, no solamente la calidad en la búsqueda de las respuestas en la estación de la información, sino el hecho de que muchas veces el usuario a mí comienza a buscar una reformación, en la búsqueda de cualquiera, realmente aunque sea este en el estilo, no sabe ni bien lo que busca. Entonces, sabe que busca el señor Fernández, ¿verdad? Pero hemos visto la caída de 100 mil señor Fernández, y hay que ver poder ser bueno. Y, bueno, se va acordando y dice, es que hacía carpintería, vamos a buscar carpinteros, es que mira que hacía barcos de, maquetas de barcos de pesca, aquí va poquito a poco interaccionando. No tiene una idea precisa lo que quiera hacer al principio. El hecho de poder generar una estructura antológica a partir de un corpus, puede ayudarnos a nosotros incluso en el proceso de búsqueda de las respuestas. Porque uno puede ver exactamente cómo puede darse cuenta, no exactamente, por tener una idea de cómo funciona el buscador por detrás. O se puede visualizar la estructura de la representación del conocimiento que está utilizando como base el sistema, uno puede guiarse porque sabe cómo está pensando, entre comillas, el buscador. O sea, por ejemplo, un buscador tradicional noveno. Tiene una palabra que es bastante mínima. Tiene una base para la búsqueda del críter. De hecho, se ha hecho un experimento con procesos que están nuevos sobre el que estos se ponen. Economa los resultados a lo que tiene tiempo. Y básicamente eso es todo. Estamos en estos momentos en el caso, en los botánicos lo que tenemos en estos momentos es mejorar las estructuras metodomáticas, es decir, cuáles son los árboles interesantes a nivel sintático para liberar información, para diversarla, e intentar extender esto, como no, siendo gallegos, o factores que no tenemos, pues es el momento real. Básicamente es todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Juan Manuel Germán de Luna, de la Universidad de Granada. Buenas tardes. Yo os voy a contar un poquillo la línea de investigación que desde el grupo de investigación tratamiento de la intensidad de inteligencia artificial estamos llevando en el campo de la recuperación de información. Este grupo está dentro del departamento de ciencia de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Granada. Básicamente os voy a contar un poquito sobre el grupo, cómo iniciamos la investigación en la recuperación de información, el siguiente paso que dimos que sería la consolidación de esa investigación, y las líneas que tenemos ahora en mano y las que nos llevarán en un tiempo futuro, más o menos medio. Básicamente es un grupo de investigación que se creó en 1990 en el seno de este departamento. Las líneas genéricas de investigación de este grupo son el estudio y la aplicación de modelos gráficos probabilísticos, en esencia de redes bayesianas y diagramas de influencia. Tanto un desarrollo teórico de los modelos para representar conocimiento, en este caso, redes bayesianas y diagramas de influencia, como una aplicación a problemas prácticos reales. Sería el caso de la recuperación de información. Así que, para que no os asustéis mucho, ¿qué es una red bayesiana? Pues básicamente es un modelo matemático que permite establecer relaciones entre variables en un problema. Y una vez que tengo esas relaciones, me permiten realizar inferencias. Es decir, extraer nuevos conocimientos que no nos habíamos dado cuenta a partir de la información que tenemos en los datos. Eso se hace mediante un grazo, que tenemos las variables, y con arco las relaciones que existen entre ellas. Bien, pues nosotros comenzamos la investigación, la recuperación de información, básicamente, porque se ha demostrado que el proceso de recuperación es un problema que se califica como incierto, en el sentido de que la representación de los documentos hay cierta incertidumbre. En la forma de expresar al usuario la consulta, también, porque el usuario puede tener problemas a la hora de expresar lo que quiere expresar. En el propio proceso de búsqueda, se heredan la incertidumbre que hay en estos dos elementos, y, por tanto, podemos clasificar que en el proceso de recuperación de información global hay mucha incertidumbre. Los modelos probabilísticos que se crearon para el campo de recuperación de información intentan solucionar esos problemas, pero no llegan a solucionarlo del todo. En Estados Unidos, unos señores, uno de los padres, entre comillas, de la recuperación de información, como Bruce Croft, pensó que las redes bayesianas podían ser aplicadas a la recuperación de información. Así lo hizo, y creó un sistema de recuperación, que no sé si os suena, que ha sido bastante utilizado, sobre todo en Estados Unidos, es Inquery, y está basado en redes bayesianas. En nuestro caso, los doctores de campo y huetes, que fueron mis directores de tesis, habían trabajado siempre en redes bayesianas pura y dura, algoritmos de aprendizaje, algoritmos de diferencia, y querían ya realizar una aplicación de esos métodos a un campo concreto. Surgió la posibilidad de hacer la tesis en la aplicación de redes bayesianas a la recuperación de información. Y nuestra primera aproximación fue la realización de un tesauro, el aprendizaje de un tesauro a partir de una colección, donde nosotros representábamos las relaciones entre términos mediante una red bayesiana. Y con esa red bayesiana la utilizábamos para recuperar, o concretamente para expandir las consultas. Es decir, dar una consulta, obtenerlos, ampliarla con aquellos términos que son más probablemente cercanos a los términos de la consulta. Bueno, este sería un modelo para establecer las relaciones entre los términos. Vimos que la cosa podía funcionar y empezamos a crear nuestro propio modelo de recuperación de información, basado en redes bayesianas. Entonces, dibujábamos estos dos grafos, donde teníamos los términos de la colección y los documentos, trasladábamos los términos por los documentos donde aparecían, decíamos que la consulta tiene el término 1, el término 5, el término 7, y nosotros calculábamos la probabilidad de que un documento sea relevante dada la consulta. Y ordenábamos. Eso se hace mediante un mecanismo de inferencia. El primer modelo que establecimos, decíamos, bueno, los términos son independientes, pero son una suposición muy fuerte. Entonces, utilizamos la investigación anterior, donde aprendíamos relaciones entre documentos, para crear nuestro propio modelo completo con relaciones entre términos y la ocurrencia en los documentos. Bien, utilizar un esquema genérico, donde establecíamos relaciones entre todos los términos con todos, voy a suponer que ciertos términos los asociáramos a otros términos que no nos dieran mucha información. Entonces, el siguiente paso fue decir, selecciono los mejores términos y solo relaciono esos términos entre ellos, y el resto los dejo de manera independiente. Y este esquema, pues, metía mucho menos ruido y la calidad de recuperación era mucho mejor. Establecimos mecanismos de propagación eficiente dentro del poliárbol de términos, que es un poquito más avanzado. También hemos establecido topologías diferentes y formas diferentes de enlazar a las relaciones entre términos, que desde el punto de vista de inferencia en la red de Bayesiana, pues, hace que la recuperación sea mucho más rápida sin perder eficacia, perdón, eficacia en este caso. También hemos establecido relaciones entre documentos. Y el siguiente paso que hemos dado es decir, bueno, hemos trabajado con documentos planos, vamos ahora a trabajar con documentos estructurados. Documentos estructurados donde la organización interna del documento presenta un papel muy importante, como por ejemplo los documentos representados con el lenguaje XML. Aquí, si os fijáis ya, además de los términos arriba y los documentos abajo, establecemos las relaciones de inclusión de unas unidades, bueno, aparecen las unidades, los elementos de ese documento XML y las relaciones que existen entre ellos. Hemos creado entonces un modelo genérico para representar una colección entre documentos estructurados en el terreno de Bayesiana, con sus correspondientes mecanismos de propagación y de inferencia, por tanto de recuperación. Y además hemos introducido el concepto de unificación de teoría de la probabilidad, teoría de la utilidad y teoría de la decisión para aplicarlo a la recuperación de información mediante el uso de otro tipo de diagramas, perdón, de modelos gráficos probabilísticos que son los diagramas de influencia. El esquema de la recuperación estructurada cambia sustancialmente la recuperación, podríamos decir entre comillas, plana, porque en la recuperación plana devuelvo un documento, pero en la recuperación estructurada devuelvo un trocito de documento. La pregunta es ¿qué trocito de documento devuelvo? Puedo cometer un error y es que en mi ranking de unidades de todos los documentos que tengo en mi colección devuelvo la sección 1, la sección 2, la sección 3 de un capítulo, de un libro, y a continuación como cuarto devuelvo el propio capítulo. Parece un sinsentido devolverte al usuario que se vea tres primeras secciones y luego el capítulo completo. Cuando puedo detectar que la sección 1, la sección 2, la sección 3 pertenecen a ese capítulo y devuelvo el capítulo. Veis un poquillo por donde va la cosa, ¿no? La selección de la unidad de información, podríamos decir, más relevante para el usuario. Eso lo hacemos con otro modelo gráfico, también un poquito más complejo. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros participamos en la evaluación, en la iniciativa para evaluación de documentos XML que se llama INEX, que es un poquito del estilo a lo que comenta Felisa en temas de CLERP o 3, lo mismo, ¿vale? Pero, en este caso, para documentos estructurados. En cuanto a las líneas de trabajo actuales y futuras, pues básicamente se centran en esta que hemos comentado de recuperación de información estructurada, realimentación de relevancia para documentos XML. Hemos abierto una línea de investigación en hace un par de años de sistemas de recomendación, donde podríamos decir que se extiende un poco el concepto de objeto a devolver, que ya no son solo documentos, sino que pueden ser cualquier tipo de objeto. Y también abrimos una línea también en hace un par de años de clasificación textual, tanto para documentos planos como para documentos en XML, y, en caso en el que las clases sean independientes, existe una jerarquía de clases. Esto es lo que estamos haciendo actualmente, que pretendemos seguir haciendo durante unos cuantos, por lo menos un par de años, tres años, pero además meter aspectos importantes como es la información contextual en cualquiera de sus posibilidades, en cualquiera de sus expresiones, y la personalización, tanto de la recuperación, como de la recomendación, como de la propia clasificación. Y estas serían básicamente las líneas de investigación de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Félix Cachera, también de la Universidad de la Columnia. Hola a todos voy a procurar ser muy breve para poder dejar algo de tiempo a preguntas y demás si habéis sacado alguna conclusión de todo lo que han ido contando mis compañeros de mesa es que el mundo de IR es interdisciplinado es decir, en todos los temas que hemos ido hablando en todos los distintos aspectos que estamos contando hay mucha matemática hay la matemática natural hay IR más pura y para agregar un poco más pues entro yo, que forma parte de la ingeniería telemática que telemática son las redes y es lo que es cuando yo vengo del mundo de las redes mi laboratorio tiene varias líneas de investigación y una de ellas en la que yo dirijo digamos es la de recuperación de información más pura por eso os describo muy por encima qué es lo que hacemos ahí y también un par de líneas que tienen compañeros míos quizá por esto dentro de recuperación de información se divide en dos partes la recuperación de información no estructurada que es lo que hace un Google un Yahoo páginas en el tipo de estructura extraigo de información y otra línea bastante interesante es pues el típico busca productos hay que comprar un libro y vas a una tienda que te compara que busca el mismo libro en distintas tiendas y te los muestra ordenados por la lección eso es recuperación de información pero esa información está se dice que está estructurada o semiestructurada pues bueno es una línea de investigación que también llevamos en nuestro grupo bastante interesante y los problemas no son tanto los de IR pura sino cómo extraer cómo recuperar esa información de un documento que a priori tú no tienes ni idea cómo va a ser en la parte de recuperación de información más pura es donde más donde escapo yo y yo estoy centrado en la parte de web information retrieval y dentro de eso en temas de eficiencia sobre todo hay una conferencia de IR europea que se va a celebrar a finales de este mes y ahí pues hay un workshop dedicado a a esa temática bueno ¿en qué trabajo yo? pues por lo que no sé si recordáis la charla que dio Ricardo ayer empezó a hablar de unas cantidades de cifras de tamaños de terabytes de petabytes o sea uno de los problemas que hay hoy en día es el volumen de información que hay que manejar y hay que hacerlo muy rápido bueno un poco en esa línea cómo gestiono toda esa información cómo la almaceno qué hago con ella cómo la distribuyo cuáles son los problemas que me voy a encontrar y cómo hago que eso funcione rápido y un poco encaja en la parte de red que hay en el medio porque yo necesito redes para conectar todo eso y necesito que eso vaya en mi barrio eso es un poco mi línea ahora estamos abriendo caminos nuevos y un poco también algunos de mis compañeros lo han dicho con la parte de contextualización me parece que es un poco la palabra de moda en estas jornadas un poco con el trago colaborativo que se llama intentar aplicar la recuperación y corrección y simplemente acabo con esto muchas gracias por vuestras palabras y abrimos un turno de preguntas por favor nadie se atreve no tenéis ninguna curiosidad pues yo sí entonces voy a ayudar un poco el fuego quería saber quiénes de vosotros digamos tiene más relación con él o ser seguro de Carlos en el sentido que también trabaja en la facultad de comunicación si vosotros tenéis relación con alumnos más vinculados al campo de la comunicación quería saber cuáles habéis percibido que son los intereses fundamentales de vuestros alumnos y si vosotros podéis detectar algún tipo de línea de investigación más apto en la formación que en el principio se supone a un alumno en documentación que otros es decir si habría campo por ejemplo ahora mismo pensando tal por vuestras palabras pues por lo que me dice Félix pues a lo mejor quizás yo que sé pues algún campo más específico a lo mejor de los israelíes sería un poco más digamos vedado a la gente de comunicación pues en ese sentido por vuestra experiencia cuáles serían un poco digamos no solo ya las aptitudes sino también un poco las preferencias por parte de los alumnos más vinculados al área de la comunicación ya que me has mencionado en principio el alumno de la documentación en este sentido a mí me ha resultado un poco decepcionante porque la visión que tiene la mayor parte de ellos sobre cualquier sistema de recuperación o sobre el problema de recuperación es como diría yo es decir ellos piensan en cómo tengo que buscar pero realmente no es esa la cuestión ellos no van a ser los que tengan que buscar ellos van a ser los que tengan que junto con informáticos y con otras personas poner de pie sistemas de información o sistemas de búsqueda y demás y por lo menos en mi facultad el alumno esa función profesional no la ha entendido todavía no sé si no la han entendido ellos o probablemente no la hemos entendido en la facultad probablemente y por eso el alumno tiene esa esa visión no quiero decir más sobre el tema como posible pero nosotros la verdad es que hemos trabajado en una línea y quizá nuestros colegas de otros departamentos han trabajado en otras líneas ahora estamos finalmente yo creo que iniciando líneas interdisciplinares que yo creo que deberían tener bastante éxito y ser bastante productivas pero lo cierto es que hasta ahora hemos construido con mucha dificultad y en momentos muy muy puntuales y con cosas muy concretas hemos servido por sendas muy distintas ahora mismo la gente por ejemplo de documentación en que sentido crees que puede colaborar o abrir otras líneas interdisciplinares en que la gente de la documentación se sienta más cómoda trabajando pues es difícil algunas personas de documentación colaboran con nosotros por ejemplo en todos los trabajos que hemos hecho sobre STEMI sobre la imaginación sobre todo utilizando conocimiento lingüístico y este tipo de cosas ahí contamos en su momento con colaboración importante algunos de ellos pues podrían colaborar con un campo que es yo todavía no acabo de claro que es todo esto de los metadatos y de todos estos y no creo que solamente son muy estéticos o no estos los metadatos pero es evidente que hay gente de documentación que está trabajando duro en ese campo y que no me gusta en algún punto pues efectivamente por favor yo no no he tenido ocasión de en contacto con alumnos de documentación donde sí que en algún momento determinado he colaborado con documentalistas entonces por ejemplo en un reto europeo yo he colaborado para la construcción de un pesado que ahora digamos en un punto de vista un poco más moderno y más con un modo más computacional es una ontología pero digamos que esa esa labor de cómo sistematizar conocimiento para describirlo por áreas o por cosas de ese tipo y en ese caso en concreto por ejemplo era para un desarrollo de educación para describir material educativo material multimedia que se iba a hacer un repositor de multimedia y había que describir ese material entonces la construcción de ese tesagro yo creo que la labor o sea la formación que tienen los documentalistas de su tradición esta de 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 la forma de de dar una cierta completitud terminológica para describir una determinada área yo creo que eso fue una aportación muy interesante que ellos tuvieron en el proyecto o sea ellos digamos que fueron como los expertos de de dominio cuando el dominio era describiendo por ejemplo documentos esa labor la han tenido por ejemplo también te puedo decir pues ahora mismo que se están haciendo repositorios material abierto pues también tienen bastante que decir en términos de cómo porque no podemos pasar de digamos la documentación clásica a otra que nos la tenemos a inventar tiene que haber también un camino intermedio en donde podamos por así decirlo ir pasando de un sistema de clasificación a otros y entonces seguir encontrando las cosas y hacer una transición entonces pues aquí también en el tema de cómo hacer map y hacer distintas clasificaciones y cosas de este estilo ellos son los que están trabajando por ejemplo podemos conectar con nosotros recursos geográficos clásicos con también con estas escritas ese es otro tema en el que yo también he tenido colaboración muy positiva y el que la formación que nos no es más clásica y eso de los que hay ahora yo creo que un poco de la gente más para el futuro es que hay que pensar que ahora la documentación va a ser sobre objetos multimedia y que entonces esto tiene que incluir también la formación de los ánimos de documentación y en la medida en que esa formación vaya cambiando en esta dirección pues luego supongo que sea más fácil también hacer una colaboración más interdisciplinar en todos los aspectos porque eso no está claro todo el aspecto por ejemplo de a mí me hace gracia porque hay algunas veces que desde un cierta área se descubren problemas que no se han descubierto antes por ejemplo hay mucha gente que dice ahora que los usuarios no saben buscar eso lo decían normalmente desde hace mucho tiempo que los usuarios no saben buscar sino que además en cuanto tienen un alto y un alto de los amigos que están buscando entonces toda esa reflexión de cómo hacer búsqueda y tal que es una que yo recuerdo que una de las hay hay una base de información educativa que está muy consultada en Estados Unidos que no me acuerdo del nombre pero que aquí tenían además también pues un conjunto de buenas prácticas de uso de cómo alcanzar búsquedas y es que eso tal cual se puede aplicar realmente a esta búsqueda también en internet o sea que de alguna manera todo lo que se ha hecho sobre sistemas de búsqueda también se tiene que poder reutilizar en este otro contexto tecnológico y también es importante y luego por otra parte yo lo que sí que creo es que hay o sea tampoco se puede renunciar a que los documentalistas tengan un poquito más quizá de formación en modelos formales que sean capaces de entenderlos yo no digo que ellos tengan que desarrollarlos pero sí que entenderlos es decir que si la medicina es una vez valenciana la impresión nos han hecho a oír a la que es muy intuitiva y un aparato muy fuerte para entenderla pues con un poquito más por lo menos sí y cuando ya se sabe por ejemplo esto para el residuo yo creo que por ahí también debe verse un poco otro campo que va a cambiar completamente que lo están ayudando a todos es la publicación electrónica la relación con los editoriales nos han ido a suscripción nos han ido a las cosas etc pues ahora todo todo lo que tiene que ver con la publicación para publicación pues también necesita de una formación y de un tratamiento que que pertenece al campo de la publicación ¿no? Un poco simplemente en esta misma línea con ver una lata por favor y como ya he comentado antes esto es algo indespecinal o sea la situación que tuve yo como informático cuando me metí en el mundo este es que empiezan a haber matemáticas por todos lados y te preguntas ¿qué pinto yo aquí? pues sí que hay un hueco para en este caso para perfil más técnico como nosotros y estoy convencido a pesar de mi poca experiencia trabajando con documentalistas ¿en qué hay un hueco para vosotros? lo que comentábamos aquí antes desde el punto de vista de usuario o nuevas perspectivas que podáis dar yo creo que tenéis cabida pero perfecta sin ningún tipo de problema me hacía una pregunta pero me la ha pisado Fidel pues sí que ahora alguien nos ha preguntado ¿no? sí perdón nosotros empezamos en otro grupo en el caso de la iglesia de la Perú en el caso de la iglesia sí pero me parece que como dice Jesús nos dedicamos a los grupos formales pero desde el momento que tenemos trabajos con la iglesia en el caso de las ciudades de que es muy distante pues contamos con la ayuda de no de de la iglesia porque al final no existía facultades de la cosa en la iglesia pero sí de mi momento con personas del ámbito de la iglesia no es quizás lo mismo pero sí es algo relacionado y sobre la pregunta de si hay hueco o no bueno esto hay muchas interpretaciones yo la experiencia muestra no es que es que es que es que nosotros hemos necesitado para cosas en concreto la colaboración ha sido necesaria por ejemplo cuando se desarrolló un proyecto para un etiquetador lematizador del gallo nosotros no pudiéramos podido alzar nada sin contar con la ayuda de alguien que nos pudiese modernizar los fenómenos lingüísticos que había detrás es imposible pues pudimos aportar soluciones a nivel técnico sobre el modelo operativo de implementación con la máquina que reconocía que hacía el trabajo pero sobre todo una cuestión no se podía hacer nada porque nosotros no tenemos el hecho de conocer nada pero no solamente es para la construcción de las herramientas es puesta a validarlas cuando uno construye una herramienta del tipo que ya he comentado aunque se pretenda entre comillas una automatización total prescindible de la estructura del programador como yo comenté en nuestro caso tiene que haber alguien que actúe como vigilante como como persona que diga ah mira efectivamente esto hace lo que esperamos que haga y sirve para exige un conocimiento que vamos a entender el sentido común de pensar ¿verdad? Yo no creo que Dios es una cuestión de buscarla aquí un grupo yo creo que es una cuestión necesaria también he de decir que la comunicación no siempre es fácil porque yo recuerdo las primeras discusiones que tuvimos con las personas de angústica en estas universidades de Santiago Colonia y Vigo por ejemplo cuando ellos hablaban de semántica pues no era exactamente lo que nosotros conocíamos de semántica o ellos esperaban menos otras cosas que nosotros no se nos ocurría tanto como hechas la comunicación no es fácil pero creo que no estoy a hueco es que hay gente que sabe como hacer los modelos para hacer la implementación que sabe cuál es el trasfondo del asunto real hay gente que habita más dinero de escribir y hay gente que sabe escribir bien no esencial y otra pregunta me imagino que todos vosotros venís del campo de provenís en su mayor parte del campo de la informática por vuestra experiencia en el campo de la recuperación de información de tener que elegir o destacar algún aspecto concreto de la informática que podría ser de mayor utilidad para los alumnos de documentación a la hora de profundizar en este campo cuál elegiríais y lo digo porque aquí algunos compañeros lo hemos estado dando vueltas y por ejemplo habíamos pensado la posibilidad de que quizás lo más útil de tener que elegir algo sería enseñarles Java lo digo como una posible solución al menos provisional que hemos encontrado los profesores de aquí de la facultad de documentación de la competencia si vosotros ahora con vuestra experiencia tuvieseis que elegir algo del campo de la de la informática ¿qué les daríais? Sí, por favor No, desde luego Java no pero además en este sentido yo sí quiero mencionar la experiencia en los planes de estudio que estamos estudiando a buscar la biografía en la antigua en la automatura en el libro nosotros tenemos una asignatura optativa de biblioteconomía que es programación de ordenadores nosotros y yo hemos utilizado diversos lenguajes este año hemos hecho el experimento de Facebook afortunadamente la asignatura desaparecerá pero quiero decir es una asignatura que siempre ha sido extremadamente minoritaria y yo creo que además lo que hemos concedido que los alumnos acaben aprendiendo aunque nuestros objetivos no eran precisamente que salieran programadores expertos de ahí ni mucho menos y tal yo personalmente no estoy nada satisfecho con lo que hemos logrado algún otro colega pues que también ha participado en esa asignatura posiblemente el día de lo mismo ¿qué se le puede dar? no lo sé pero yo volviendo un poco al que teníamos antes sin embargo estoy muy satisfecho de algunas otras experiencias en otras simétricas por ejemplo este año los alumnos de Quinto algunos tendrán que instalar y hacer funcionar utilizando una serie de cosas que probamos como Terrier que se mencionó aquí y alguno más de este tipo ya lo hemos hecho otros años es decir hemos cambiado el chip es decir no son ustedes usuarios ustedes son los que de acuerdo con un sitio de informática o sea lo que sea ustedes son los que tienen que poner en pie y gestionar sistemas de este tipo luego los hechos otros años y los resultados son buenos desde el punto de vista y yo creo que desde el punto de vista de los alumnos que salen yo creo que salen bastante contentos de cuestiones de este tipo o sea pero en la práctica con un sistema claro eso es decir desde cero la esfuerza primero es utilizar sistemas con los que no están habituados porque generalmente eso funciona en servidores mismos a bajarse de ese a documentarse con documentación que es técnica que no es es decir que tiene y a mirar prueba error etcétera una serie de cosas y demás la experiencia es muy buena yo creo que por ahí hay más hueco que por la programación que es la programación en Java me parece que yo apoyo totalmente esto yo creo que lo que hay que hacer es cuando tiene que saber un documentalista es que herramientas le están ofreciendo y él mismo saber probar y calibrar si esa herramienta le va a solucionar el problema que él tiene que hacer o no tiene que hacer y entonces para eso la programación de Java no le va a llegar a nada absolutamente nada de sumir el detalle que además le va a equivocar el objetivo entonces me diría que bueno aquellas cosas que básicas para entender que sí que es un sistema operativo que es una herramienta para no estar bajando esto como me instalo un poco de manejo y luego fundamentalmente esta otra es la capacidad de una herramienta probarla que se puede hacer de esta manera que se puede hacer de esta otra y eso es lo que a mí me parece que es el grabador que tiene que ser un grabador a otro nivel que deja la programación para los programadores porque a ellos no les van a hacer nunca competitivos a programar con los programadores no tiene sentido su trabajo tiene que ser también en esa otra dirección entonces darle los conocimientos básicos de informática para que puedan ser mínimamente autónomos y no se queden y nadie se encuentran en un problema al bajarse algo y tal en caso tiene que ser guiado tiene que ser un taller guiado para ayudarles que no se peguen en el principio con las cosas inaludables pero luego concentrarte un poco en esto y decir bueno pues ¿qué me da lucen frente a este otro? a ver lo que es dentro del sistema hago una prueba lo que es mortal y no sé qué otras cosas y creo que esto es exactamente lo que es sí, bueno absolutamente de acuerdo es que la programación es entrar efectivamente en un nivel de detalle que es que no aporta nada es matar la boca a cañonazos hay dos maneras pero es una reflexión hay una manera de aprender ascendente descendente ascendente desde el detalle la programación y la hacia arriba o quizás es la más completa pero tener un enfoque descendiente empezar con utilizar herramientas utilizar una herramienta no sólo ayuda a entender cómo funciona esa herramienta sino también las herramientas similares porque al fin y al cabo las ideas aumentan el mismo problema en fin una variedad de soluciones más o menos las cosas estructurales alrededor de las mismas estrategias y eso da una visión general que yo creo que es la ventana para la persona de la programación porque es que además lo mismo la de programación es que hoy es llama pero mañana puede ser vamos voy a usar una versión de llama y la de mañana ya tiene que salir otra y no tiene buena la que ver pero bueno antes era una tarea realmente escalante pero hoy cuando trabajaba tiene una complejidad ya que para empezar a hacer algo o sea lo más sencillo es una complejidad que merece la pena si es que después uno va y pasa con el mal si no es posible no vais a poder hacer nada no es aburrida no es aburrida estaba pensando en el caso de usted precisamente que quiere decir que tiene que estar muy bien pero de lo que tiene las estrías que tiene hasta llevar eso a que sea un sistema optimizable para formar o no no es aburrida no no hay cosas hechas ya sobre el CER que son si no es un problema casi es decir la librería dejala estar o si acaso explica la idea porque no es malo que coja la idea de que toque ahí pero vale además de programar nos vamos a bajar no sé qué cosa que está hecha sobre el CER y que tiene ya pues una interfaz administrativa y probablemente incluso pues un desplaz de búsqueda y que lo que hay que hacer es configurarla y demás pues para que lo que sea y que funcione de acuerdo a que está dando y que se puede buscar la fuerza este año nosotros vamos a trabajar con alguna cosa basada bueno yo voy a ser respecto pues si puedo puedo hablar con un punto de causa porque yo cuando he trabajado con sistemas de recuperación de información raramente he entrado en las citas para cosas yo usaba como usuario yo usaba como herramienta no como un fiel yo hacía mis sistemas de procesamiento de lenguaje y demás y después cogía el indexador el motor de búsqueda e indexaba aquello y buscaba aquello tratando tratando lo posible de utilizar lo que ya había lo que ya me ofrecía sin tener que entrar sin entrar ya a retocar el código sobre todo en cuenta que en aquellos tiempos el código estaba sin documentar ni nada horrible y ahora también sigue sin documentar muchas cosas bueno sea mejor sí no es que creo que la idea no era tanto hacer un sistema de información de información de ESEO tú puedes decir que en ESEO cambiaría la función de ranking así que lo hablabas sino más bien coger un sistema de información que ya hay por ejemplo de ESEO y cambiar el modelo que funciona en ESEO o sea que tú le cambias el modelo y si lo haces post-terminal va pero si lo haces utilizando en ESEO no vale nada quiero decir que como usuario el resultado final es que no tienes un sistema de recuperación de información adaptado a tus necesidades porque solamente va a funcionar las comunicaciones que tú haces solamente funcionan cuando utilizas post-terminal que no es no es lo que va a utilizar la gente al final o que se yo por ejemplo puedes aprenir un poquillo de HP tampoco sin matarte utilizar las librerías de tema para los temas y ya puedes hacer un buscador sencillo para una página de vuestra una cosa que funciona a eso no es más a lo que me refería o sea no a implementar el sistema o a cambiar realmente tocar las tripas sino a conectarlo para que haga o para que haga lo que tú quieres donde tú quieres que lo haga o para que simplemente puedes cambiar cosas como por la lista de palabras bien según el sistema que estoy analizando pues puede ser una cosa que te lo quieras que tú ganas o sea es una cosa sencillo ¿Esto no quiere decir que no puede haber ya una situación más especializada en la gente que es una situación más especializada sí que hay en este tipo que uno lo pensaría por una opción de una opción que no tiene lo que quiero decir además es que también los sistemas que a veces están hechos mejor entonces si hay un sistema que cambia ese modelo y que funciona pues espera que haga otra versión y que funcione mejor porque es lo mejor que puedes hacer porque si lo tienes que hacer tú antes de que lo hayas acabado de hacer ya te la ha sacado de la reparación que sea mejor y lo está teniendo ahora mismo por cuál os decidís y sobre todo el motivo de por qué Lucen porque veo que ya hace tiempo que veo estoy viendo que la gente que trabaja en recuperación de información suele decidirse últimamente por dos modelos básicos Lucen o Terrier en vuestra opinión cuál sería mejor y sobre todo algún motivo básico que en vuestra experiencia os haya indicado pues para mí es mejor o más útil por este motivo depende depende ¿para qué? yo a mucha gente que viene con esta cosa le recomiendo una cosa que se llama HPV que creo que desde el 2004 ya nadie trabaja en él y que no se mantiene pero a pesar de eso ¿por qué? porque se hacen dos patadas y para hacerse dos patadas funciona muy bien a lo mejor es que la donación por ejemplo para indizar sitios web el sitio web de una universidad una cosa este tipo o otra funciona muy bien para otro tipo de cosas bueno nosotros hemos trabajado mucho con Swiss que no es que sea mejor pero lleva mucho tiempo funcionando hay muchas cosas hechas yo creo que depende para qué también yo creo que la escalabilidad que le quieras para eso también la decisión de ya la decisión que está en el caso de el C cada está todo eso tienes tu cable tienes tu buscador tienes tu símbolo hay calificado pero bueno cada habla está no sé si hay que ver en tu documento o sea una cosa así van a ir eso Jesús Manuel por ejemplo vos que le estáis vosotros habitualmente nosotros estamos bueno estamos en el centro porque estamos por ahí y no sabemos cómo hacer las cosas pero no lo hace y cuando uno hace las cosas durante un tiempo en una herramienta que todo el mundo utiliza pues para él es la mejor cuando todo el mundo la utiliza pues el tiene que no lo demás yo en mi caso en los proyectos fin de carrera que tengo lo primero que hago es plantear a los chavales elegí la herramienta investigan y automáticamente se van por diseño no lo sé no lo sé a lo mejor quizás que hay más cosas en la web que puedan utilizar y eso implica que ya tienen que el mínimo esfuerzo pues pues aquí sí yo también también le digo bien quizás no me he metido suficiente por eso mismo lo que están comentando porque como ya se utiliza pues asumo que se utiliza que funciona bien y vamos para adelante quizás los chavales tienen esa visión es decir bueno puedo comparar pero busco 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 y encuentro más cosas blanco ahí y lo bueno a veces no es el mejor el que sobrevive es el que mejor se ve hay un ejemplo a nivel mundial que todos conocemos ¿verdad? ¿verdad? Félix en mi caso en mi caso yo soy más partidario de Terrier desde un punto de vista más investigador igual lo veo más formal más estable pero es más nuevo entonces tiene problemas de eso de que no tiene tanto la dinercia como puede tener que hacer en mi caso yo voy por aquí pero yo les mando hacer uno directamente sin las perspectivas que tengo y el trabajo que tienen que hacer es hacer un buscador pequeño estoy hablando de informáticos y realmente para ellos es relativamente sencillo hacer un mini-crawler un mini-indexador un mini-buscador Java bastante sencillo de hacer no tiene más que la investigación ¿alguna pregunta más por favor? entonces agradecerles a los ponentes su participación muchísimas gracias gracias aplausos 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 gracias 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 Gracias.